Señoras y señores, frente a la pelota, Guillermo Barros Esqueloto. En el arco está Marcos Juan Gutiérrez. Le va a entrar Chapita. 100, 100, 100, 100. 100, 100, 100. ¡Gol! ¡Gol de Boca! 100, 100, 100. Goles para Chapita, para Chapita, para Guillermo Barros Esqueloto. Boca 2, Talleres 1. ¡Gol de Boca!